Pregunta 66 Pero eso no nos aporta ningún otro antecedente como para poder resolver el ejercicio Así que saber que uno es mayor que el otro en 4 centímetros no nos sirve para determinar el radio Después nos señalan que el área del triángulo es 6 centímetros cuadrados Bueno, la misma situación, tenemos que el área es 6 Pero cuánto mide cada lado no podemos determinarlo Luego con cada una por sí sola no es posible determinarlo Lo que vamos a hacer es juntar los datos Si juntamos los datos y a b es mayor 4 centímetros que bc Lo vamos a colocar así, como bc es el radio Le voy a poner r y este que tiene 4 centímetros más Le voy a poner r más 4 Y nos señalan que el área del triángulo es 6 Entonces aquí sí ya podemos establecer que El área del triángulo es La base R más 4 por la altura Dividido 2 Pero el área ya lo sabemos Luego podemos reemplazarlo Y nos queda que Aquí lo voy a anotar Que 6 es igual a R más 4 por R Dividido 2 Si seguimos desarrollando 2 por 6 es 12 Nos va a quedar entonces 12 Igual a R por R R cuadrado Más y 4 por R 4R Aquí nos queda una ecuación de segundo grado Nosotros no tenemos necesidad de resolverla Porque sabemos que Si se resuelve Vamos a saber cuánto vale la R Y sabiendo cuánto vale R Vamos a poder sacar el área Sin necesidad de resolver todo el ejercicio Entonces Con ambas juntas Si se puede resolver Alternativa C ¡Gracias! ¡Gracias!